Si tengo 10, ah si compadre, tu no te la sabes, es que en uno me hago pasar que siendo el chuki, en el otro soy yo otra personalidad, en el otro soy yo la chingadera del chuki y así y así Pero toda la banda pues ahí está, para el patronzote, un saludo al chingón, para los famosos chimpitas, a no manches, para Roger y Nicole, famosa Carlita Ahí está, nos acompaña la comadre, para el chary pequeño, Henry Faez, y la mamá chimpa, nada más, no como si chimpa, no compadre Patricia, si llegas, un saludo para ella, para la patrona, que nos acompaña, gracias hoy, y gracias por la botellita que nos mandaron el día de hoy Por supuesto, le mandamos un cordial saludo hasta allá, hasta el gabacho, nada más y nada menos para todos ellos La banda de los intrusos de la discé, Tlaxcalita la Bella, allá nos vemos, con toda la banda de Tlaxcalita, el próximo sabadito, dominguito me parece Impresionante Sí, y mañana nos vamos a hacer algo señor Que voy todo mi cuerpo, la cumbia Vamos a bailar Elbero Metel Y que suede Vamos Vamos a bailar Sabrosos Que me he hecho Y que suelte un día Que suelte un poquito la ropa de buen puente Vamos a bailar, otra, 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 otra cosa Si puede ser, suena, 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 suena ¡Fuena! Fallアủi Cerch убийS ¡Vamos! ¡Oh, mamás te da la radio a la cabosa china! ¡Venga! Siempre ayudando al Bizar choque Con las buras desde la ciudad de Puebla ¡Fuena, Bizar choque, ministro, padre, marco! Y que suelte un poquito Le cojo con la fata, papá La de pinche tierra ¡Fuena, Bizar choque, ministro, padre, marco! Tiende, 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 tiende para iris Toda la pata, to, 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 to ¡Que suena bonito! ¡Una pata! ¡Que trae y que cose! ¡Siempre por mis patos! ¡Venga ya bailando la patata! ¡Siempre! ¡Mai, la, la! ¡Sale, sale, sale! Llegaron las cantos hasta aquí, toda la marcha atrepita la payasa Y todo ha hecho chuca papá, que suene, un, dos, tres El puña, baila, baila, que la abuela, baila, 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 baila Que baila bonito, tra, 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 suene la pataca, tra, 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 tra Cuando los ayer son, cuando los ayer son, cuando los ayer son, y toda la bandota de guerrero papá Si puede ser, cuando los ayer son, cuando los ayer son, cuando los ayer son Venga mi compadre, roca, roca, el paposo César, intensidad, venga intensidad, venga intensidad Rola la bandota, venga ella a gritar, hueca, hueca, hueca No, no chiva esta madre Que suene, que suene, que suene Oila, baila, baila, que el paque bulla Son diteros, santistas de guerra Y que, baila, baila, que suene, San Luis Potanque De copa en la cuarta, papá A quemito, baila, 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 baila Y que, baila, 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 que el paque hueca Mi sonido chimpa, oye su casa, papá Que el paque hueca, de pelá, que el paque hueca Oila, baila, baila, que el paque hueca Otra cosa, otra, otra, otra Soitino inmensidad de sed La de pesca, de peluda, que el paque hueca Y que, baila, 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 baila Así que, a si, al lance, y se Que, a y Que suena la bomba, las famosas chapanitas pegan tres empeces Y todos los famosos niños, va 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 Y todos los famosos niños, va 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 Y todos los famosos pañitos maladero se se Y todos los famosos weiter, el ritmo, pega la bandana Siempre para siempre con el chiqui chiqui Es bonita y es bonita, es la de todas ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Venga por sorpresa! ¡Ya lo estás convirtiendo al guante! ¡Sí! ¡No te lo vayas a llevar, eh! ¡A los gritos! ¡Que suene, que suene! ¡Suena, que suena! ¡Suena la bomba que la banda viene! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga la banda! ¡Suave! ¡Vamos! ¡Venga! Para el bote, para el bote, para el bote, para el che, el famoso ferro Vuelva la banda, peca es la paposa, la pequeña chos, peca sonitera Vuelva la banda, siempre es para siempre Vuelva la banda, fanta dista hueca Vuelva la banda, ya se va la cumbia Siempre pa' delante, vuelva para atrás Vuelva la banda, tonta, venga morotita Vuelva la banda, vuelva la banda, quédate hueca Chucky, ahí está, guardale un saludo pa' toda la banda Hoy es aquí avientando los pinches raps preparando ya el show para que ahí nos vayamos a rapear aquí